El otro día acá Marcelo Palacios, fue un poco más allá, dijo ¿En las condiciones que estaban escritas, o sea, con la opción que había fijado el San Pablo en su momento o no? 6 millones de euros ¿Esos 6 millones de euros? No Pero Boca va a hacer el intento de que siga en Boca, pero no en esas condiciones, sino más barato o extendiendo el préstamo ¿Es la idea? Sí, la idea es hablar bien con Guillermo y después tener también una charla con el jugador, con Ricky Para que el club haga un esfuerzo de sentarse a negociar con San Pablo Primero tenemos que tomar la decisión con el cuerpo técnico y después una charla con el jugador Y a partir de ahí ver las negociaciones que podamos hacer con el club brasileño Pero es un jugador que nos gusta, le gusta el hincha de Boca Que dentro de la cancha ha rendido, que fuera de la cancha hay cosas que al club no le gustan Queremos estar siempre en los medios por esto, por salir campeones, por tener buenos partidos Hasta por a lo mejor jugar mal un partido Pero lo que no queremos, porque estamos convencidos que el jugador de Boca es jugador de Boca Más allá de poder entrenamiento y la conducta repercute mucho en los medios Sobre todo en el buen manejo de las redes sociales Y en eso es lo que estamos trabajando ya con las inferiores y con el plantel de primero Yo vuelvo a repetir, Boca no tiene en venta ningún jugador Ha llegado en la semana una importante oferta por uno de los jugadores De una cifra muy importante que en otro momento de Boca ni se discutía ni se vendía ¿Por quién? Sí, Pavón Y hoy hemos dicho que no Que solamente es la cláusula que tiene fijada en su contrato para su salida ¿De cuánto? Porque nosotros privilegiamos lo deportivo ¿De cuánto es la cláusula? No, no, no hablamos de cifras, pero es una cláusula muy importante De dos cifras largas y en euros y muy importante Daniel, ayer nos prendimos en una discusión Dieciocho la cláusula Dieciocho Ahí está, lo dijo, eh Dieciocho millones, muchachos Y bueno, es por donde anda ¿Y la oferta llegó? ¿La oferta que llegó era de catorce? Un poquito más ¿De quién? ¿De qué equipo se puede saber? ¿De quién que no? Dijimos que no Sí, sí, dijimos que no porque queremos sostener lo que venimos diciendo Hicimos un buen trabajo Tenemos un balance que cerramos Y yo siempre decíamos que no íbamos a festejar el balance Pero cerramos un balance ahora el 30 de junio De más de 400 millones de superávit Tenemos un dinero en caja importante Como hacía más de 30, 40 años Que la situación del club no estaba así Y entonces no queremos vender jugadores Ahora llegan estas ofertas Y el jugador se quiere ir Bueno, el jugador también tiene contrato que cumplir Y para eso están las cláusulas de rescisión La cláusula de rescisión del jugador de Pavón Son 18 millones de euros Y bueno, si viene un equipo a poner esa cláusula Y el jugador se quiere ir Se irá Good job anych